¡Hola, Science! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Ha terminado el Torneo de los Universos y vamos a entrar por primera vez a la Sala de Decepción de los Universos para ver las recompensas que hemos obtenido. Es para mí un placer deciros que ha acabado el festival y que va a haber otro festival con otras recompensas donde vamos a poder elegir diferentes equipos, ¿vale? Vamos a ver esta escena. Estamos en la ronda final del Festival de los Universos y está llegando a su fin. Bueno, Trunks, conozcamos los resultados. Y para que quede claro, me refiero al resultado de la ronda final. No a quién ha ganado el torneo, ¿vale? Sí, lo sé. El equipo que ha ganado la última ronda es... El Universo 7. Vale, vamos a ver qué nos ofrecen. Vale, una buena por el combate final. Vale, vamos a ver posiciones y recompensas. Vale, aquí entraba el haber hecho demasiados puntos, ¿vale? Yo no hice en esta ocasión muchos puntos. Podría haber hecho más, ¿vale? Pero no hice muchos puntos. En el siguiente evento seguro que voy a hacer un montón de puntos. Tenemos toda la camaradería subida. Tenemos un montón de cosas, ¿vale? Vamos a ver que nos dejen en el Festival de los Universos estar por la plataforma para poder recibir las recompensas. No se ha activado la tienda todavía. Tranquilos. La tienda todavía no se ha activado. Se activará. Tenéis que estar tranquilos. Yo creo que en la siguiente fase, en la siguiente ronda, se va a activar este Festival de los Universos. A mí siempre me gusta seleccionar el Universo 7, ¿vale? No me siento identificado con los otros, ¿vale? Pero el 7 sí. Bueno, no para de cargar esto. ¿Qué pasa aquí? Que no para de cargar. Vale, ahí está. Vamos a ver la ronda final. Final round. Muy bien, apuesto a que estáis todos expectantes. No nos hagas esperar, Kaioshin del tiempo. Vale. Ejem. Es hora de conocer los resultados finales. El gran campeón del torneo es el Universo 7. No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Vale. El ganador del Universo 7. Está ahí contento Vegetta, ¿eh? Está contento Vegetta. Pero bueno, esto no es lo que quiero ver. Vale, podéis estar orgullosos. Habéis luchado de maravilla. Buen trabajo. Os merecéis un buen descanso. Luego habrá otro festival con otras recompensas, por supuesto. ¿Vale? Luego habrá otro festival con otras recompensas. Tranquilos, tranquilos. Ahora se cierra todo. ¿Vale? Y después de esto, pues optaremos a otro festival. El que sea. Esta imagen mola mucho y esta imagen dice mucho de cómo podría ser la remasterización o la versión de PS5 del Xenoverse 2 en la que están trabajando, ¿vale? Sería algo espectacular. Por supuesto, lo viviríamos aquí en el canal una vez más. Vamos a ver estas recompensas que tengo muchísimas ganas de ver. De momento lo único que hemos hecho ha sido cargar partidas, entrar en pantallas de carga, ver las escenas iniciales. Se han ido los maestros, ¿vale? Es normal. ¿Vale? El universo 7 gana. La tienda está desactivada. ¿Vale? Como veis. Hay que esperar un poquito más. La entrega de espacio temporal. Esto va... Esto... Aquí lo que tenemos es el botón de ceno. ¿Vale? Las medallas TP. ¿Vale? La ropa de Goku personalizada. Que esto lo hemos ganado gracias al evento. ¿Vale? Esto lo hemos ganado gracias al evento. Perfecto. Muy bien. Y yo para recoger las recompensas del evento... No sé dónde tengo que ir. Realmente, ¿eh? Porque me tendrían que dar el aura, creo, ¿no? Puedes recoger tus recompensas, pone. Pero... ¿Dónde las recoges? Marcadores totales del universo. Puntuación del universo. Vale, pero me gustaría saber... Si como ganadores nos dan algo. ¿No? Eso es lo que me gustaría saber, ¿eh, gente? Bien, Saiyans. Pues ahora soy un guerrero en condiciones. Hemos conseguido como recompensa... El traje de Goku personalizado. Con lo cual, es espectacular este traje. Y estaba dentro de los puntos... De la semana de... Eh... Dragon Balls 1 vs 2 del Festival de los Universos. Hay una cosa que no me ha quedado clara. Y es que hemos quedado primeros... Pero no nos han dado ningún tipo de recompensa como la aura de campeón del festival. Ni nada de eso. Si vosotros habéis conseguido esa aura, por favor, decidme cómo lo habéis hecho. Porque realmente yo no tengo ningún dato acerca de... El aura que nos tenía en Danark quedar como campeón del Festival de los Universos. Podríais ponérmelo en los comentarios porque sería tremendamente espectacular. Hay una infinidad de... O sea, este traje... Ya haré un vídeo. Este traje me encanta. O sea, este traje me encanta. Lo que podemos hacerle a este traje... Es brutal. Os lo digo en serio. Tenía muchísimas ganas de obtener este traje... Y poder personalizarlo porque es el de... El de aquí de Goku. O sea, es increíble. Es increíble. Y así con estos colores... Incluso le podemos cambiar el color. Esto lo tendrían que haber hecho antes. Esto lo tendrían que haber hecho antes porque puedo ponerme el traje de... Por ejemplo, de GT. Arreglármelo un poco. Cambiar ciertos colores. No sé. Es increíble. Es increíble. Yo ya lo digo. Es increíble. Y esto solo lo podemos conseguir en, por supuesto, Dragon Ball Xenoverse 2. Chicos, Festival de los Universos ha terminado. Ya se abrirán cositas para el nuevo Festival de los Universos. Para que consigamos ciertas cosas. Me gustaría saber el aura que daban de campeón. ¿Por qué no me la han dado? Porque yo creo que tenían que darla. Y a mí no me la han dado esa aura. Con lo cual, no sé qué ha pasado. ¿Vale? Pero me podéis explicar a través de los comentarios. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y atentos. Canal secundario oficial. Activar la campanita. Porque se vienen muchas cosas en Dragon Ball Xenoverse 2. Y una de ellas... El Festival de los Universos. De nuevo volverá. Con nuevas recompensas. Y espero que todos nosotros podemos disfrutar de un montón de recompensas. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!